Es el Dogo Alemán, para quienes no le conocen, seguramente ya sabrán cuál es el de Garandanes. Relativamente los nombres no son parecidos, pero son iguales cuando se respecta al animal. Este es uno de los animales de los cuales se tiene el conocimiento que es de los más altos del mundo. De hecho, el macho de esta raza supera 80 centímetros y su peso más o menos son los 62 kilogramos, 63, 64. Más o menos se está rondeando por ahí. Las personas que se dedican a la caza, están en campos y también viven en las fincas, siempre quieren tener estos perros, ya sean adoptados o hasta los compran, porque tienen totalmente las condiciones y características para la caza, perseguir conejos, coyotes, entre otras cosas. Aparte, esa estatura le brinda todo lo que necesita, unos 85 centímetros de puro correr y además de agilidad. Posición número 9. Pasamos a Dini Shwofon, o lo bueno irlandés. Se trata de un perro de gran tamaño. A continuación estás viendo un perro que llega más o menos a medir entre 75 y casi toca las paredes de los 95 centímetros. Tiene un peso que no siempre llega a que exceder los 54 kilogramos, pero su esperanza de vida, óyeme bien, son 8 años. Me recuerda mucho al Bulldog, pero en versión muchísimo más grande. Este perro al parecer todo el día trae una cara de tristeza, como que relativamente todo el día se encuentra muy mal. También es muy parecido a la obra del grito, hecho por Edward Munch. A ver, este perro y el de la posición anterior tienen algo muy increíble en particular, de que son hechos para la caza de lobos y aparte la vigilancia. Muchos vigilantes optan por tener estos animalitos, ya que relativamente les pueden proteger lo que sea. Realmente si se acercan a cualquier cosa, estos animales con el mero hecho de ser altos, de ser fuertes, se pueden arrojar a cualquier cosa que intente agredirlos o hacerle daño a su amo. El primer registro de este animal se tuvo hace 7000 años antes de Cristo. Y este lobero irlandés es un perro totalmente independiente. Es muy sigiloso, muy callado, tranquilo y como te dije parece que está aburrido todo el tiempo. Un animal simplemente hermoso. Y ya te digo, no es para nada agresivo y tampoco impulsivo. Por eso muchas veces su instinto no es de presa. Se le tiene que obligadamente tener un entrenamiento y adiestramiento hacia esto. Por eso se lo recomiendan a veces a niños que pasan en tiempos y ratos con otras personas que no sean sus padres. Porque siempre están defendiéndolos y tienen mucha paciencia desde los niños. Posición número 8. Mastín Napolitano. Este es de los perros más grandes del planeta Tierra. Uno de los perros que literalmente si se lo propone puede conquistar el globo terráqueo. Es corpulento, un peso que siempre supera los 65 kilogramos y un tamaño promedio de 70 centímetros. Un perro utilizado para la protección del hogar. Si sabemos que lo utilizan para protección del hogar, ya sabes cómo se puede llegar a poner. No le restes interés, ya que puede llevarse todo lo que quiera por delante. Si lo pones a jugar con niños se la va a llevar perfectamente. Si lo pones a proteger bienes, se lo va a llevar perfectamente a cualquiera que se los quiera robar. Y si los pones a guiar ganado, lo van a hacer muy bien porque siempre son la cabeza de todo el rebaño. Saben guiar, son la mano derecha del equipo. Son esos líderes que pueden guiar a su equipo al éxito rotundo. Y sus características, su carácter y todo lo que envuelve a ese animalito. Lo hace uno de los mejores animales del planeta Tierra. En cuanto respecta, características de inteligencia y sociabilidad. Sirve prácticamente más que amar para colaborarle en las tareas diarias al ser humano. Posición número 7. San Bernardo. Con un peso que puede alcanzar 100 kilogramos. Y tamaños que más o menos están rondando entre 75 y hasta el metro. Este gigante se muestra como un perro amistoso y gentil. Pero es que mira nada más ese pelaje. Esa gran postura que lleva. Y la carita de ese animalito. Parece un lobo por completo. Un oso que parece híbrido con un perro. Esta es una raza que tiene su origen en los Alpes suizos e italianos. Para operaciones de rescate en la montaña. Es un perro que no fue criado para atacar, sino para rescatar. Que defiende un enorme tamaño. Lo debido a que fueron utilizados para caminar a través de la nieve pesada. Y buscar víctimas y avalanchas. Y personas perdidas en las montañas. Un perro que resiste el frío totalmente. Un sentido de la orientación perfecto. Que lo tiene totalmente agudo y muy bien balanceado. Y que si te lo llevas a lugares sudamericanos. No se la va a pasar bien. Y simplemente no puede llegar a sobrevivir. Es muy extraño encontrar este tipo de perros. Hasta en climas medio templados. Ya que desafortunadamente o afortunadamente. Tiene un pelaje tan grueso. Es tan espesa su capa de piel. Que lo hace ser un perro calorosito. Está diseñado para andar bajo climas bajo cero. Ya te digo. No le gusta la soledad. Siempre necesita atención de su familia. No es agresivo. Siempre quiere proteger a su familia de cualquier amenaza. Y siempre va a necesitar mucho frío. Mejor dicho. Este es un perro de iglú prácticamente. Para convivir con los pingüinos. Pasamos al pastor caucasiano. El pastor caucasiano es un copito de nieve. Pero multiplicado por mil. Ya que es gigante este perro. Llegando a medir 76 centímetros. Y pesar alrededor de los 65 kilogramos. Una esperanza de vida. Respectando entre los 10 y 12 años. Tenemos a un pastor caucasiano. Durante siglos este perro ha sido utilizado. Para proteger propiedades. Ganado. Y también atacar a depredadores. Que se quieran comer la cosecha de los ganaderos. Son perros guardianes. Porque son 100% leales. Si estás cansado de que tu novia te ponga los cuernos. Este perrito te va a brindar el amor. Que necesitas el resto de tus días. Es un perro territorial. Un perrito amable. Muy difícil de entrenar. Ya que tiene una naturaleza tozuda e independiente. Es muy rebelde. Siempre quiere ser él en todo momento. Por lo que no constituye la mejor elección para dueños primerizos. Es un animal complicado. Ya te digo mi hermano menor panda. Esto sí. Es demasiado fuerte y musculoso. También al final de día es otra de las razones por las que no resulta un perro totalmente dócil. Y muy difícil de entrenar vuelvo a hacer énfasis en ello. No creas que vas a tomar un animalito de estos y ya te va a hacer caso en todo lo que le digas. Es un increíble perro de familia para parejas grandes. O hijos ya muy grandes. Y puede utilizarse incluso como perros de terapia para personas que lo necesiten. Pasamos al tosa japonés. Se le conoce también como el tosa Inu. Originalmente un perro de combate en Japón del siglo XIX. Que emigró a ser solo un perro guardián. Este solo puede pesar 100 kilogramos. Tiene tamaños de 70 centímetros. Pero eso sí. Es uno de los perros que están definidos como los más hermosos del planeta. Yo sé mi hermano menor panda que todos los perros son hermosos. Y realmente a mí me encantan los perros en lo personal. Pero para ciertas personas las características y también la simetría de este perro. Aparte de su pelaje y la elegancia que porta. Lo hace muy medido a ser uno de los perros más hermosos del planeta. Y bueno mi hermano menor panda. Espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si fue así me puedes regalar tu sobroso me gusta. Recuerda suscribirte al canal. Yo he sido tu hermano menor panda. Hashtag David por familia panda. Para recibir triple corazón. Y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós. El terror en la puerta de tu casa.